La derrama económica que generan los diferentes programas sociales del gobierno federal promueve el crecimiento económico de las comunidades rurales, el apoyo desplegado por parte del gobierno para productores rurales, así como la población, generan un importante impacto en las capas más vulnerables, así lo manifestó el subdelegado municipal de Saxuquil, Nicolás y Autosh. Anotó que mensualmente se puede observar en los cajeros automáticos largas filas de beneficiarios de los programas sociales y remarcó ese derrama económica federal, se queda en las localidades. A pregunta expresa sobre la necesidad de promover proyectos que permitan a las familias superar el paternalismo gubernamental, admitió que a finales es la meta, pero ahora apenas empiezan a percibir los beneficios y de manera paulatina irán generando actividades que les permitan ser autónomos. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.